Ahí, esa mujer es mía, me parece Tengo una historia para contarte, la escucho Quiere que me escuche con atención Esa mujer, que mata con su mirada Que hiere con sus palabras, no te deja ver Esa mujer, que se esconde con la mentira Lo hace por atrevida, no la vas a entender Esa mujer, que trata sin mesura Que te llena de amargura, esa es mi mujer Esa mujer, que lluvia con viento Yo te clavejo por ese querer Esa mujer, que es la que me salga de cariño Que engaña hasta un niño Es para mí, no lo creo Esa mujer, sí, sí, que solo es un cuerpo Y tú como un perro, no lo vas a entender Esa mujer, que me abandonó A mí, sí, que ya te ha olvidado Esa es mi mujer, no lo creo Esa mujer, ya no le interesa Tus malas promesas, tu falso querer Escucha, te digo lo que siento Porque así es mi pensamiento Yo viví con ella un tiempo Y de todo me arrepiento Eso fue contigo, amigo Eso no me pasa a mí Pues yo vivo convencido que ella Ella sí me quiere a mí Ella sí me quiere, no, no Ella sí me quiere, no Y estoy seguro Que por el miedo Volví a la estufa Te consejo, pana Qué mala Mala y un poquito más Yo la quiero Y según me cuenta ella Qué mala Tú no puedes hablar Volví a la estufa A tiempo corre Sortele a ella Esa cara Y te lleva a vivir Yo la quiero Eso sí pasó contigo De lo buscante a mi amigo Que no es muy buena Y muy falsa Se le nota en la mirada Ahora las palmas, arriba Eso Para mí Es un verdadero placer Un sueño logrado Cantar con Yeti Igualmente Y por supuesto Para nuestra gente Gracias Yo olvidaré Yo olvidaré Yo olvidaré Que esta mujer Es tan demoniada Yo la quiero Soy feliz Al vivo Aquí voy Yo Aire que me lleve El demonio Yo olvidaré Que a mí me dejo sin nada Yo llevo hasta los pueblos De la sala Yo la quiero De los quitó No volvería Pues tú no le agarraste Nada Mentira ¿Por qué mentira? Por eso que se declara Y no Por eso que se declara Y no Moroso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!